Pues nada, estamos otra vez aquí, en... ¿dónde estamos? En Guadalajara, en la concentración de los leones. Hoy estamos con Pablo y con Álvaro Raco. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Hola! Y vamos a hacer unas preguntitas a Álvaro, rapiditas. Un tipo de contenido que no solemos hacer. Que no solemos hacer. Y además es un poco raro, ¿no? Porque las preguntas... Ahora verás, Pablo, que están muy mezcladas. Te vamos a preguntar tanto de Rubi como de la vida. Pero una vida un poco extraña. Celita, nombre completo. No lo mires. Hostia. Pablo Rascón del campo. ¿Dónde jugaste a Rubi por primera vez? El Olímpico de Pozola. Posición favorita de lo que tú quieras. El trece. Oye. Eso tiene mala rima. Comida favorita. Uf. Aquí me pillas, eh. Te voy a decir hamburguesa, yo creo. Una buena hamburguesa. ¿Hamburguesa? Una buenas más, sí. ¿Sí? Una buenas más. Y antes de un entrenamiento, de un partido, ¿qué sueles comer? Antes... Voy a ser muy clásico, pero arroz con pollo, la verdad. Y ensalada. Típico, ¿no? Sí, sí. Básico. No he hecho mucho, no, no. ¿Prepartido? ¿Alguna superstición que tengas? No, seguro. Facilito. Estadio favorito. El que sea, eh. Que haya jugado yo o cualquiera. Para te voy a decir peperrozo. Me voy a gustar mucho. Sí, sí. Ahí está. Tiene que ver con rugby. ¿Qué nombre le pondrías a tu perro? Urko. Urko. Oiva, oiva. ¿Será esto para quien pensamos que es? Lo dejo en el aire. Bueno, sabemos que lo va a ver. O sea que... Y ahora, hablando de Urko, el jugador favorito de la división de honor. Uf, es pregunta a trampa esto también, eh. Con jodidita, eh. Yo te voy a decir... Te voy a decir, ¿te puedo decir tres? Venga, con los que yo he jugado. Y a ver, también mi posición, yo me fijo más en ellos. Yo diría Álvar, seguro. Tommy Carrió y Martin Bellua. Tommy Carrió no tengo que... El primero lo pongo a Tommy, eh, seguro. Vale, equipo del que eres seguidor. ¿Puedo decir cualquier deporte? Sí. Del Madrid. Uf, Arbay. Arbay. Ojo con esto, que aquí ya se viene el cambio del arco de personaje. Pizza con piña, sí o no? ¡Uy! Se te cae todo, eh. Se te cae todo, oye, Álvaro. Me vale, me vale. Lo siento, pero sí, sí, sí. Hace mucho que no como igual, eh, pero... La del dominos, la del dominos, comida. Sí, sí, sí. Una que viene también al cuento de la pizza, que es... ¿Qué se sienta al ser amigo de Gabri Rocaríes? Uf, a ver, amigos todavía no sé. De momento somos compañeros. Luego amigos, nada. Un verdadero honor, ¿no? Pero ¿sabes por qué viene? ¿Sabes el contexto de esta pregunta? Eh, no. Porque a la final del World Trophy llegó Gabri Rocaríes y sus amigos. Luego te lo explicamos. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ya sé por dónde va. Esa... Ya sé por dónde va. Pregunta trampa. ¿Cuál crees que es tu mayor talento? Dentro del campo de rugby. Vamos a limitarnos aquí, sí. Es que cualquier cosa que diga va a sonar sobrado, yo creo. Vale, ahí creemos. Eso es lo que mola. Yo creo que sacrificio. O sea, si tengo que correr todo el partido, voy a correr todo el partido. Brutal. Me gustaría poder correr todo el partido. Me gustaría tener esa mentalidad. ¿Marca de zapatillas favorita? Me igual a eso. Ojo. Vaya chorprecha. Esta es una pregunta muy del hormiguero. ¿Duermes con pijama? ¿O en ropa interior? ¿O sin nada? Yo... Te lo voy a decir de verdad. Te voy a ser sincero. Y espero que la gente lo empiece a probar. ¿Con un pijama? No. Ojo a lo que se dice. Camiseta y nada debajo. Lo mejor del mundo. Oversize, ¿no? Un poquito. Hombre, si te pones algo debajo de la camiseta... No, no. Camiseta, un pijama y abajo todo suelto. Sin calzoncillos ni nada. Eso es lo mejor. Ahora ya dejad volar vuestra imagen. Libertad. ¿Qué es lo que más te gusta del rugby? A ver. Es la típica que dices todos los amigos que he dicho. El tercer tiempo. Los macarrones del bravo. Jugar, jugar. Yo tengo que decir jugar. También te lo compramos. Esta ya es un poco más seria, ¿no? ¿Qué se siente al representar al conjunto nacional? Hombre, la tarde que me llamaron por primera vez... O sea, te lo cuento para poner perspectiva. La tarde que me llamaron, llamé a mi madre y me agarré a llorar como un niño de cinco años. O sea, imagínate. Con eso te digo todo, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. Más que bien explicado. Y esta es un poquito de Jim Ratt, ¿no? ¿Cuánto levantas en press de banca? Uf, qué hijas de putas. ¡Lo sabíamos! A ver, mi máximo ha sido 120 o 25 horas. Pero hace mucho que no hago eso. Bueno, ni tan mal, ni tan mal. Bueno, y ahora para humillarte un poco más, ¿quién es el que más levanta en press de banca de los leones? ¿O uno de los más animales? A ver, delanteros y tres cuartos no entrenamos juntos, Gimnasio. Bueno, de los tres cuartos. De los tres cuartos. A ver, no creo que haya sorpresa. Gonzalo López es una... O sea, con lo que nosotros hacemos ARM, el calienta. Es una salvajada. Claro, ¿cuál? Y su hermano Paco también, ojo. No, su hermano también, pero con... Otro rollo. Otro rollo. En press de banca, ¿eh? Nos vamos del peso a quién es el más gracioso del vestuario. Tan Ibai. ¡Tan Ibai! No sé, no teníamos pruebas, pero tampoco dudas. ¿Cuántas horas le dedicas al rugby en tu día a día? A ver, ahora con la selección más en Burgos. De media echamos tres horas y pico entrenando. Y luego igual, viendo el vídeo del entrenamiento y pensando cosas, pues de otra hora. Y luego tú tienes tu rutina de gym aparte. ¿Tú le metes algo de...? No, 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 no. Todo con el club, ¿no? Eso hacemos todo el club. Todos juntos. Vale. ¿Quién era tu ídolo de pequeño? Dan Carter. Bien. Al pie. ¿A qué edad te diste cuenta que eras bueno jugando a rugby? Esto es complicado, ¿eh? Porque uno nunca llega a creérselo. O sea, yo en el club, en el olímpico era bueno. O sea, siempre me lo han dicho. En el de HB destacaba, pero no era nada que ver. Cuando llegué a Burgos el primer año estuvo más complicado. Y ya el segundo y el tercero... Bien, ¿no? O sea, que es próximo. O sea, hace poco. Sí, sí. Hace mucho tiempo. Es que... Vale. ¿Qué consejo le darías a ti mismo con 15 años? Que estudie más. No salgas tanto. Eso no. Que estudie más. ¿Sí? Bueno, mira, ni tan mal. No ha ido por el rugby, pero mejor. El mensaje responsable para las nuevas generaciones. Sí. Último libro que te has leído. Pues lo estoy leyendo ahora uno durante la concentración de espías ingleses. Pero el nombre es muy raro. Es un código... Bueno, así que me quise decir. Es un código raro. Recomendado por Córdoba. Ese. Vale. La canción que te motiva. Esa canción que a ti te motiva. ¿Antes del partido? Sí. Me gusta mucho Gangsta Paradise. Uh. Sí... Sí, yo te diría esa. Vale. Es una muy buena canción para motivarte, desde luego. Y una muy buena canción para motivarte para robar un banco. ¿Cuál es el último capricho que te has comprado? ¿Qué último capricho que he comprado? Bueno, unas botas. De Messi. De Messi. Sí. Sí. Yo soy fan de Cristiano, pero me has comprado de Messi. Bueno. Y este es el Madrid. Para llegar a un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, exacto. Claro. No te gusta Arabia, pues no. No te gusta Arabia, pues no, la de Messi. Perfecto. ¿Cuál ha sido tu mayor enfado dentro de un campo de rugby? Enfado. ¿Qué? Enfado. Enfadarme, enfadarme hace mucho no enfado. Eh... Un disgusto, un disgusto también. Hombre, disgusto a las dos finales. Disgusto, sí. Enfado como tal, de pequeño sí que era más temperamental y alguna vez me echaron una roja por... De pequeño era más, sí, sí. Con la edad me calmea, pero así. Mola porque dices con la edad como... Sí, como si estuviera de 40, ¿no? Sí, sí, somos de la misma edad. En fin, estas últimas dos preguntas ya estamos sueltos y ahora ya las últimas dos preguntas yo creo que un poco tiene que ver con casi nada. ¿Le cambiamos el orden? Vale. Vale, perfecto. La última de esas. La última de esas. Me gusta. Vale. ¿Cómo pasáis el tiempo libre en las concentraciones, aparte de hablar con medios de rugby nacionales poco relevantes? Pues jugamos a las cartas, vemos películas, un poco basta, ¿verdad? Porque Play y eso lo tenemos. Dormir siesta siempre. Dormir siesta siempre, indiscutible. Y eso. De ley. ¿Quién es el campeón de siesta? ¿El campeón de siesta? Está Anibay también. ¡Wow! Anibay envidia. A ver, bueno, el resto no lo sé. Yo estoy vivido con él en Burgos. Entonces ese chico se echa a dormir y... Y ya está. Duerme más que respira. Bueno, yo creo que para nosotros, tanto para ti como para mí, la pregunta más importante del vídeo de hoy es... ¿Cuál es tu película de Disney favorita? Disney está cada vez peor, eh? Tengo que decirlo, pero... De hecho, no sé ni qué películas son de mí. Espérate, ¿qué piensas? ¿Tiene alguna de Disney? No te pienso decir nada, Pablo. O sea, fuiste un niño hace nada. ¿Qué me estás contando? Sí, tío, pero no sé cuáles son. ¿Cómo que cuáles son de Disney? ¿Pero cómo que cuáles son de Disney? ¿Cuáles son de Disney? No lo sé. No sé. ¿Arma letal? ¿Terminator son de Disney? Hombre, por la bestia, Aladín, el Rey León... ¿El Rey León es de Disney? Ah, entonces el Rey León. Pero ya está. Ya, nos podemos ir. Pero es que no sé de cuáles son. No, no, está bien. No, claro, es que Pablo nació ya con 18 años. No, no, sí. Las he visto todas, eh. Pero no sé, no sé cuáles son de Disney. Yo también he de decir que a mí esta pregunta me complicaría. Claro. Porque no te sabría decir justo una. Lo único que te podría decir es que Rey es de DreamWorks, ¿no? Bien, pero no sale de la pregunta. Ya, pero el resto no tengo ni idea. Pero te mola el Rey. Sí, el Rey sí. Vale, venga, pues eso. Podemos cambiar a... Pelis de dibujos. Animados. Bueno, entonces el Rey León. Pizza con piña, es rey, en fin. La entrevista no ha salido mal, pero yo me voy triste. Yo me voy triste de Guadalacara. Yo estoy contento. Bueno, bueno. Me encanta verte reír. Es por eso. Pablo, tío, eres un fenómeno. Muchas gracias por atendernos y nos veremos. Nos vemos esta temporada, ¿no? Nos vamos a ver seguro. Esperemos que sí. Esperemos que sea que haremos mejor. Seguro que sí. Agur. Agur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!